13 más 7 son 20 más 16 36 Un equipo conformado, brazo armado del cartel Tacuadan las carrilleras, como revolucionarios Zapata y Francisco Villa, los MX en Juárez te atraen el bando Casi ocho años de guerra, y aquí seguimos peleando Buscando solo una parte para seguir trabajando Firme limpiando el terreno, y de los 30 llegados Jóvenes bien aguerridos, siempre a la hora en la plaza limpiando En las malas y en las buenas, en las verdes y maduras Mis carnales, mi cloncheco, mis 32 no se arrugan Alzas y bajas sufrido, no podemos aflojarle Seguimos firme y juntos por solo una causa Dejar todo en orden Colegio número 3 El salón número 4 Seguiremos operando La plaza cuidando Exportando billetes Ganando J.S.I.R. Iniciales bien marcadas No se dio cuenta Francisco La prensa en Juárez Así lo anunciaba La bandera siempre en alto Con la mirada hacia adelante Ese penal de Jalisco Donde me escondí con los grandes La guerra sigue vigente Difícil se va a acabar Al 123 estamos Carnales a la orden La lue el general Al 123 estamos Carnales a la orden La lue el general FLetra F�ils F«s Y F«s La lue el general F«st La lue el general F«s F«s R«s